Fracción de un número. Primero vamos bajando la fracción que es 3 quintos, D es multiplicación y ahora 160. Como es multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo, ¿verdad? 160 entre 5 es división exacta. Lo divides y queda 32, sería entonces 3 por lo que salió acá que es 32, o sea, 3 por 32 y 3 por 32 sería 96 y ahí termina. Abajo lo mismo, baja 4 séptimos el de 63, ahora 63 entre 7 es 9, quedaría 4 por 9. Y 4 por 9 es 36, respuestas.